¿Qué onda? ¿Cómo estás? Esto es Emanuel Asesorías y aquí aprendes porque aprendes. Hoy toca un vídeo de matemáticas. Es de álgebra. El tema es factorización de un trinomio cuadrado perfecto. Un trinomio es una expresión que tiene tres términos. Todos estos ejemplos que estás viendo tienen tres términos. Y se dice que es perfecto porque dos de ellos tienen raíz exacta. Vamos a empezar por este del medio, fíjate. A cuadrada menos 10A más 25. Este término tiene raíz. Tú sabes que la raíz de una letra es la mitad. De una letra se puede decir que la raíz es la mitad. La raíz de A cuadrada es A. Bajas el signo del del medio, este menos se baja. Y este 25 tiene raíz. Raíz de 25 es 5. Y si cumple las características, estos los proteges en paréntesis. Y dirás que como es perfecto y es cuadrado, dos tienen raíz, se le pone el cuadrado. Y este es el resultado correcto. Y dirás, y el 10 del medio se tiene que comprobar. Multiplica 5 por 2 y te da 10. Es la, esta es la respuesta del primer ejemplo. Siguiente, vámonos al de arriba. Tenemos la expresión B cuadrada menos 12 más 36. Fíjate, aquí debe de decir B. Lo corregimos rápidamente. Entonces, vas a abrir siempre un paréntesis al cuadrado. Raíz del primero, raíz de B cuadrada es B. Fíjate, el signo del número del medio es menos, es una resta. Y raíz del último número, la raíz de 36, tú sabes que es 6. Porque 6 por 6 es 36. Y esto es el resultado. Factorizar significa expresar una respuesta con paréntesis. Y dirás, y el 12, profe, pues multiplica 6 por 2, 12 y tienes la letra B. Si aquí, por ejemplo, fuera otro número, no sería este el método. Siguiente, vamos ahora a este trinomio. 9A cuadrada más 6AB más B cuadrada. Este tiene raíz y este tiene raíz. Abres el paréntesis. Raíz de 9 es 3, porque 3 por 3 es 9. Y de la A cuadrada es la mitad. Luego, raíz de B cuadrada es la mitad. B, siempre elevas al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Porque siempre 2 tienen raíz cuadrada. Y pones el signo del del medio positivo. Esto es la factorización. Y multiplicas. ¿Cómo compruebas este 6? 3 por 2, 6. A por B, AB. Siempre lo vas a tener el medio. Si no cumpliera, no sería perfecto. Siguiente, vamos a hacer el primero. Tenemos el trinomio M cuadrada menos 2MN más N cuadrada. Este tiene raíz. Raíz de M cuadrada es M. Este no tiene raíz. El último tiene raíz. Raíz de N cuadrada es N. Bajas el signo del término del medio, el negativo. Los proteges en paréntesis y se eleva al cuadrado siempre porque es perfecto. Perfecto significa que 2 tienen raíz exacta. Y multiplicas. Si te das cuenta aquí no hay números, nomás 2MN y te da lo del medio. Siguiente, el inciso de 4A cuadrada menos 12AB más 9B cuadrada. Este tiene raíz. Raíz de 4 es 2. Y de su letra A cuadrada es la mitad. El 12 no tiene raíz. El 9 sí tiene raíz. ¿Te das cuenta? Por eso es trinomio perfecto. Porque el primero y el último tienen raíz exacta. La raíz de 9 es 3. Y de B cuadrada es la mitad. Abres paréntesis y siempre al cuadrado. Y dices, ¿qué signo va? El medio, el del número que no tiene raíz, el negativo. Encierras y compruebas por si las moscas. Multiplicas los números para que te dé el 12. 2 por 3 es 6. Por 2 es 12AB. Cumple los requisitos indiscutiblemente. Siguiente inciso. El F. U cuadrada más 14U más 49. Ya, abres los paréntesis al cuadrado. La raíz de A de U cuadrada es la mitad U. El signo del medio positivo. Y la raíz del 49 es 7. Porque 7 por 7 es 49. Compruebas y tú sabes que 7 por 2 es 14U. Palomita. Encierras para que se vea chido. Siguientes ejemplos. Estamos viendo trinomio cuadrado perfecto. Vamos a hacer los siguientes trinomios cuadrados perfectos. Son trinomios porque tienes tres términos. Y perfecto porque dos de ellos tienen raíz cuadrada exacta. La raíz de 9 es 3. Y la raíz de B cuadrada es B. La raíz de 64 es 8. Porque 8 por 8 es 64. Eso ya debes de sabértelo si no puedes usar calculadora. Ahora, el signo del medio es negativo. Y siempre al cuadrado, es muy importante el cuadrado. Encierras y ese es el resultado correcto. Con pruebas 3 por 8 puedes usar calculadora. Y decir 3 por 8 por 2. Y te tiene que dar el del medio. 48. Y si me preguntas, ¿y si es otro número? Entonces tendremos que buscar otro método. Pero aquí como estoy enseñándote ese método de trinomio perfecto, todos van a checar. Palomita, siguiente. Este es el trinomio. La raíz de 400, no me digas que es 200, ¿eh? La raíz de 400 no es la mitad. Es 20. ¿Por qué, profe? Porque 20 por 20 es 400. De la letra sí es la mitad. La mitad de 10 es 5. Esto inicia el paréntesis. El 40 solamente nos presta su signo positivo. Y la raíz de 1, todo mundo se la debe de saber, es 1. Porque 1 por 1 es 1. Y siempre al cuadrado en paréntesis. Por lo tanto, 20 a quinta más 1, todo al cuadrado, es la factorización empleando este método del trinomio cuadrado perfecto. Recuerda que si quieres aprender más, suscríbete a Emanuel Asesorías. Mate, física y química para CQ, prepa y universidad. Sígueme en mis redes sociales. Muchas gracias por tu preferencia. Proseguimos. Siguiente trinomio. Siguiente trinomio. X cuadrada menos 20X más 100. Este tiene raíz. Raíz de X cuadrada es X. Este tiene raíz. La raíz de 100 es 10. No es 50, no es la mitad. Es 10 porque 10 por 10 es 100. Proteges a los términos elevándolos al cuadrado y tomas el signo del del medio. El 20 nos presta al negativo. Y este es el resultado. Nada más compruébalo. El 20, ¿cómo lo tienes? Multiplicando los números que tienes en tu respuesta. 2 por 10, 20, la X. Todo cuadra a la perfección. Y los que siguen son estos siguientes ejemplos. Vamos a resolver. Ya se van viendo números más grandes. El 9 tiene raíz, el 30 no tiene raíz y el 25 tiene raíz. Raíz de 9 es 3. Raíz de 25 es 5. Pones el signo del del medio. La raíz de B cuadrada es B. La pones al inicio. Y la raíz de A cuarta es la mitad. A cuadrada. En paréntesis y lo elevas siempre al cuadrado. Y compruebas este 30 A cuadrada B. Todo debe de checar. Fíjate. 3 por 5, 15. Por 2, 30. Cumple. Tienes la A cuadrada. Y aquí tienes la B. Perfecto. Palomita. Y siguiente ejemplo para terminal. Inciso K. B a la octava más 18 B cuarta más 81. Abres paréntesis. Al cuadrado. La raíz de B8 es la mitad. B cuarta. Signo del del medio. Positivo. Y raíz del último término. La raíz cuadrada de 81. Tú debes de saber que es 9. Porque 9 por 9 es 81. Y nada más compruébalo. Puedes incluso anotarlo. Multiplicar este número 9 por este 2. Y le agregas esta letra. 9 por 2 es 18. Lo tenemos aquí. Y la B cuarta. Todo cumple a la perfección. Y es así como aquí en mi canal de Emanuel Asesorías. Te explico paso a paso cómo resolver trinomios cuadrados. Perfecto. Y quiero una dinámica. Anímate. Resuélveme y dime la respuesta del inciso M. 16 más 40 P cuadrada más 25 P cuarta. Leo los comentarios. Déjamelo abajo. Tu resultado. Te envío saludos desde México. Suscríbete a Emanuel Asesorías ya. Emanuel Asesorías ya.